Hola gente, ¿cómo están? Hey, hoy va a ser un videoblog Hoy los voy a sacar Ya que a ustedes nadie los saca, nadie los lleva A conocer lugares nuevos, entonces Hoy los voy a llevar al skateboard de Envigado A que vean patinar Y un poquito del día, vamos a ver qué pasa en el día de hoy Siempre antes de salir Hay que ver videos para la moral Videos como este Yeah Yeah, Justin Cada día deii People Expecto Eighthetas S propel Hora Ra. 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 Gracias por ver el video. Ya estoy llegando al skatepark, quería encontrarme con un amigo acá en el skatepark de Envigado, ya estamos llegando al skatepark, siempre hay que hacer una travesía en tranvía y luego pasar al metro para llegar hasta este skatepark pero es uno de mis skatepark favoritos entonces vale la pena venir acá, ya vamos a llegar. Música 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 muy buen visito, es como el chico eso oye voy a hacer la reja porque no tengo las llaves del skateboard y 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